Una cosa que suelo encontrarme en los comentarios de mis vídeos es gente pidiéndome consejos muy específicos sobre aquello que están escribiendo. Como por ejemplo, Javier, estoy escribiendo sobre batallas navales, por favor, da consejos para escribir batallas navales. O Javier, estoy escribiendo sobre la relación entre una madre y una hija, ¿por qué no podrías darnos consejos sobre cómo escribir la relación de una madre y una hija? Esto es bastante más común de lo que parece. Por lo tanto, hoy os traigo... Bueno, en realidad no. Ese vídeo hipotético, que ojo, se podría hacer, es tan sumamente específico que no tendría ningún sentido. Además de que solamente ayudaría a personas que tuvieran problemas a la hora de escribir una batalla naval. Lo que en realidad necesitan estas personas que me preguntan estas cosas es algo mucho más amplio y generalista. Que una vez que lo dominen ya no tendrán problemas ni con las batallas navales ni con las relaciones maternofiliales. Ni con ninguna otra cosa que quieran narrar en sus historias, claro. Se trata de trabajar las descripciones. Sobre esto ya hablé hace un porrón de años, de cuando yo hacía vídeos como el orto mismo. Aunque hoy vamos a retomar algunos de esos consejos, dar muchos otros y sobre todo ampliar la información que ya tenemos. Todo yo intentando hacer un vídeo lo más accesible a todo el mundo como sea posible. Así que agárrate que viene vídeo intensito. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de escribir ficción es que hay tres tipos de elementos en cada historia. Tenemos la acción, que son momentos donde ocurren cosas. Tenemos los diálogos, cuando los personajes hablan entre sí. Y tenemos las descripciones, cuando el narrador explica cómo es el lugar o la persona o el momento. Siempre que estés leyendo un libro, esto es lo que te vas a encontrar. Uno de estos tres elementos. Estos elementos, por supuesto, no son puros. En los diálogos, por ejemplo, tenemos acotaciones para ver qué es lo que están haciendo los personajes. Cuál es la acción que tienen. O a veces en las mismas acotaciones se marcan descripciones de cosas que están ocurriendo en ese momento. O de cosas que en ese momento son relevantes. También tenemos momentos en los que los personajes están recordando algo. Y ahí se mezcla la descripción y la acción. De modo que estos elementos se pueden mezclar entre sí. Pero, de nuevo, son estos tres. Ya no hay más. Bien, de todos los autores con los que yo hablo a lo largo de la semana, ya sean profesionales o amateurs, todos o la inmensa mayoría de ellos coinciden en que las descripciones son lo más pesado de escribir. Les da como pereza. Y la verdad es que les entiendo. Pero no sé qué de la cosa, porque también a todos los lectores que les he preguntado me responden lo mismo. Especialmente los más jóvenes. Lo que más se les hace bola al leer son las descripciones. Esos libros con páginas y páginas de descripciones súper detalladas y súper barrocas ya no se estilan en absoluto. Entonces, si lectores y escritores están de acuerdo, pues entonces habrá que eliminar todas las descripciones, ¿no? Pues no es tan fácil. Una novela o un relato sin descripciones ya no es ni una novela ni un relato. Eso es teatro. Y no tenemos nada en contra del teatro, pero es que estamos hablando de escribir libros. Entonces, ¿qué pasa? Las descripciones son obligatorias. Pues en cierto modo sí que lo son. Podría decirse que gran parte del trabajo del narrador es presentar las escenas, contar dónde y cómo ocurren las cosas. Sin las descripciones, el narrador está manco, medio ciego y necesita echarse una cabezadita cada cinco minutos. No terminaría de funcionarnos. Bueno, pues entonces una cosa sí que vamos a poder hacer, que será recortar al máximo las descripciones. Ya que cuestan tanto describir y los lectores tampoco las valoran demasiado, pues bueno, vamos a reducirlas. Ahí sí que ya empezamos a entendernos. Y alrededor de esa idea vamos a trabajar en este vídeo. Así que, consejo número uno, quita la importancia de las descripciones. Vale, sí, me toca explicar cómo se hace esto. El que podría considerarse como segundo consejo es sé selectivo con tus descripciones. Cuando antes dije que había que quitar la importancia de las descripciones, no me refería solo a cortarlas todas, que también, sino a eliminar aquellas que no sean necesarias. ¿Necesitas marcar cada gesto que hace tu personaje con la cara cada vez que dice o hace algo? Pues no. ¿Hay que especificar cómo son los muebles de cada habitación? Tampoco. ¿Es obligatorio indicar la vestimenta de cada personaje? Pues entonces todo eso para afuera. Y así con todo lo que podamos. Céntrate en aquellos elementos con peso, que tengan un valor por sí mismos. Si la capital de tu país es una ciudad normal, pero tiene una catedral 20 veces más alta que el resto de edificios, ¿qué te toca describir entonces? Si tu villano es un señor de mediana edad, blanco, heterosexual, ni alto ni bajo, al que le gusta vestirse de animadora, ¿a qué le vas a dedicar mayor atención? Yo creo que esto está claro, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vale, entonces ¿cómo tratar esos elementos que son más normales? Pues consejo número 3, da una pincelada y pasa adelante. Con los ejemplos que he puesto, podrías decir que la capital era la ciudad más ordinaria y vulgar del país a la que le habían construido una catedral propia de titanes. Era como un niño pobre que sujeta el oso gigante que le acaba de tocar en una tómbola. O con el otro ejemplo, Marcelino encajaría en lo que uno puede esperarse de un funcionario de una oficina de hacienda. Pero la minifalda le sentaba de cine y los pompones hacían juego con sus ojos. En estos dos ejemplos que acabo de poner, fijaos en un par de cositas. Primero, paso de puntillas en aquello que no quiero detenerme. Ya sabéis, pincelada y para adelante. Y segundo, centro de atención en aquello que sí me interesa resaltar. Y es que, consejo número 4, sé tan breve como puedas. Ya os he dicho un millón de veces que menos es más. Pues esto es sagrado con las descripciones. Si puedes describir algo con dos frases mejor que con tres, hazlo con dos. Si puedes describir algo con una frase mejor que con dos, hazlo con una. Y si puedes pasar de largo sin describir algo en absoluto, hazlo así mejor. Recuerda que hay que ser selectivo, que no todo debe ser descrito. Hago aquí un inciso para recordaros que me sigáis en mis redes sociales y os suscribáis al canal. Bueno, no, en realidad el inciso no era para eso. Pero bueno, suscribíos y tal, que no os cuesta nada. Quería deciros que a la hora de escribir tenemos la posibilidad de no ser nada precisos y aún así se los entienda. Un libro no es como un cuadro. En un cuadro el pintor no puede limitarse a pintar un árbol genérico. Tiene que definir su forma, tamaño, color, sombra y posición. Tiene que hacerlo preciso. Mejor o peor definido, dependiendo de su estilo. Pero siempre preciso. Nosotros como escritores no necesitamos ser precisos. Podemos decir que en el jardín había uno o dos árboles y ya está. No hay que decir qué tipo de arbol era, cómo de alto, qué edad tenía, qué color, cómo es el tronco. O nada de eso. Había un árbol, punto. Incluso podemos ir más allá. Con mencionar que hay un jardín ya no necesitamos decir que hay uno, dos o quinientos árboles. Porque el lector ya maneja la información que contiene la palabra jardín. En los jardines hay árboles, no tengo que decir nada más. Otra cosa muy distinta es que se tratara de un jardín muy específico, como por ejemplo podría ser el del Palacio de Versalles. O el jardín en un planeta alienígena. Lo vais pillando, ¿verdad? Que sí, hombre, que es más fácil de lo que parece. Consejo número 5. No abuses de los adjetivos. Muchos adjetivos no son igual a una buena descripción. Muchas veces, de hecho, sin un buen contexto, el uso de los adjetivos lo que hacen es entorpecer el significado de lo que queremos explicar. Vamos, que confunden más que aclaran. Sé muy selectivo con los adjetivos que vayas a utilizar. Y procura reducir su número tanto como sea posible. Especialmente los antepuestos. Estos que van antes del nombre. El orgulloso templo sobre la alta colina que dominaba el prominente castillo. Consejo número 6. No exageres. No abuses de conceptos abstractos como infinito, perfecto o eterno. Que en realidad, si lo piensas bien, no significa nada. Y no caigas en lugares comunes propios de un lenguaje no literario, como expresiones o frases hechas. Bueno, en realidad todos estos consejos vienen contenidos en el vídeo que hice hace tantísimos años y del que os hablé antes. De verdad, id a echarle un ojo, que es muy cutre en sus formas, pero el contenido está bien. Dos cosas voy a destacar de ese vídeo por si acaso, que no está mal recordarlas y ampliar un poquito su información. La primera de ellas es, usa comparaciones. Las comparaciones son una manera perfecta de definir algo muy complejo de una forma muy simple. Con muy pocas palabras. Por ejemplo, tenía tantas verrugas que era como si hubiera estado buceando en un puchero de lentejas y nunca hubiera llegado a limpiarse. O era una torre alta, pero no alta como podría serlo a una adulta entre niñas, sino como un olmo entre champiñones. ¡Sap! ¡Sap! ¡Listo! Y segundo, si quieres destacar un elemento concreto dentro de una descripción, no menciones ese elemento. Si quieres decir que Luis es guapo, no utilices guapo, ni bello, ni hermoso, ni atractivo, bonito, proporcionado, guapetón, yo qué sé. Ninguna de esas. Mejor que eso, sé creativo. Y di algo así como Luis tenía el tipo de cara que te gustaría encontrarte al otro lado de la almohada después de una noche de fiesta. ¿Quieres definir un bar como horrible? Pues nada de sucio, feo, maloliente, pringoso, pegajoso, oscuro, cutre, roñoso, nada de eso. Mejor comunica con otras palabras. Como lo soluciona Pablo García Naranjo en Coburn. Era el tipo de bar en el que solo entraba si tenías mucha sed o muchas ganas de mear. ¡Bum! Consejo número 7. Usa los 5 sentidos. Es algo en lo que no voy a detenerme demasiado porque es que hace unos mesecillos ya publiqué un vídeo completo sobre esto. Lo tenéis aquí. Así que pasamos al consejo número 8 que es incluye las descripciones en la acción. Basándonos en el principio, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Vamos a aprovechar que escribir acción nos resulta menos cargante que las descripciones. Y vamos a meter pequeñas descripciones mientras pasan cosas. ¿Cómo se puede hacer esto? En lugar de empezar una escena hablando del lugar o del día que hace, empezamos con lo que está haciendo el personaje. Ahí, directamente. Y entre una cosa y otra introducimos los elementos. Esto lo hace de una forma magistral Cormac McCarthy en la carretera, por cierto. Un libro que he recomendado alguna que otra vez. Recordad que los tres elementos de la narración, descripciones, acción y diálogo, son mezclables entre sí. No son monolíticos. Un buen ejemplo de esto sería que aquellas cosas que hacen vuestros personajes también pueden servir para dar información a modo de descripción. No digas que hace frío. Ponga a tu personaje a tiritar y que le castañee los dientes. No digas que es de noche. Ponga a tu personaje buscando una linterna. ¿Por qué hablar de euforia si puedes poner a tu prota bañándose en la fuente del pueblo, cantando lo, 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 lo? Todavía podría hablarte muchísimo más de descripciones, pero creo que con esto ya tenemos suficiente y ya tenemos los puntos clave para empezar a trabajarlas bien y que no nos cueste la vida. Si tienes más dudas sobre esto, ya sabes dónde me puedes encontrar, en Autorquía, que te asesoro, mentorizo, aconsejo, te acompaño, te resuelvo todas tus dudas. Personalmente y en privado, cara a cara, tú y yo. Venga, vamos a resolverlo todo. Además de que también te corrijo, te maqueto y hago informes de lectura, hago la sinopsis de tu libro y te pongo el título si tú quieres. Muchísimas gracias a todos los que estéis ahí una semana más. Gracias por estar ahí. Sois lo mejor del mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua. 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 Mua.